Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión voy a compartir con ustedes un personaje de una película de terror que salió por allá por 1974, el año cuando yo nací, obviamente. Y pues miren, es una película que no es para niños. Desde ahorita les digo, no acercar a los niños ese tipo de películas. Para los niños hay otro tipo de películas. Te estoy hablando a ti. Y miren, este personaje es Leatherface de la película Masacre en Texas. La verdad que sí, o sea, es una película que está muy padre, muy buena la película. Y pues aquí tenemos a este personaje. Este personaje dio pie e inspiración a muchos otros personajes del género Slashers. Slashers son los que están cortando y todo eso. Y pues la verdad son películas muy buenas, muy fuertes. No son para niños, les vuelvo a aclarar. Y pues este personaje, si eres amante de las películas de terror, te va a gustar sí o sí. Y esta figura, ¿sabes qué? Te va a gustar. Y bueno muchachos, aquí tenemos la caja de esta película que está muy, muy padre. Ya es la película, es la primera versión, la versión viejita. Y podemos ver que aquí tenemos el póster de lo que es la película, donde podemos ver aquí a un personaje que es el Leatherface, a punto de victimizar a esa señorita. Y pues miren la información que tiene. Es America's Most Bizarre and Brutal Crimes. Supuestamente lo que están vendiendo, pues es una película basada en hechos reales. Todos sabemos que no, solamente se basaron en ciertos actos de una persona que sí tuvo algo que ver para motivar a que se hiciera esta película. Pero mira, La verdad está muy padre, muy padre lo que es esta película. Y pues miren, aquí tenemos lo que es el nombre de la película. NECA Real Toys. Aquí una pequeña explicación, más o menos de estas piezas, unas imágenes retocadas de la figura. Aquí con velcro podemos abrir esta ventana y podemos ver esta imagen de la figura. Y pues este muchachón que la verdad está muy bizarro y eso es lo que nos hace, nos atrae de esta película. Muchas cosas que pues un poquito desagradables y entre más desagradables, o sea, asqueroso pero sabroso, como dijeron unas personas, porque la película tiene un toque de gore que inclusive se prohibió en muchos países. Y mira, aquí tenemos la cara con esta máscara masculina y esta femenina. Esta apareció al principio, esta apareció al final. Unos utensilios de su chamba, de este muchachón. El mandil lleno de sangre y la sierra, esta de gasolina, que se ve padre, o sea, se ve de miedo. Y antes de ver cómo se siente esta figura ya en mis manos, en la colección de mis figuras de terror, les voy a platicar una pequeña historia súper breve para que vean qué hay detrás de ese figurón. Y les va a terrorizar y les va a gustar. The Texas Chainsaw Massacre es una película de terror independiente de 1974 producida, escrita y dirigida por Toby Hooper. La historia muestra a dos hermanos que viajan junto con sus amigos a Texas con el objetivo de revisar la tumba de uno de sus familiares, la cual, según informes de radio, había sido profanada. Sin embargo, en el trayecto son atacados por una familia de caníbales. La película comercializada como basada en hechos reales para atraer a una audiencia más amplia y actuar como un sutil comentario en la escena política de aquel momento del 74. No obstante, aunque el personaje de Leatherface y algunos detalles menores de la historia están inspirados en los crímenes de Ed Gein, su trama es principalmente ficticia. De Texas, Chainsaw Massacre fue prohibida en varios países, incluyendo Australia y Reino Unido y numerosos cines dejaron de exhibir la película en respuesta a quejas por su violencia. Si bien inicialmente recibió críticas mixtas, recaudó más de 30 millones en los Estados Unidos y vendió más de 16.5 millones de entradas en 1974. Desde ese entonces ha ganado la reputación de ser una de las mejores películas de horror y se le acredita el origen de muchos elementos comunes en el género slasher, incluyendo el uso de herramientas mecánicas como armas, homicidas y la caracterización del asesino como una figura grande, pesada y carente de rostro y también tuvo un remake en cinco secuelas y dos precuelas. Esta película vale mucho la pena, no es para niños, aunque muchos papás les da por enseñarle cosas de adultos a niños. Obviamente es para mayores de edad, es muy recomendada para mayores de edad, no niños. Y pues de antemano yo sé que esta figura a ustedes les va a gustar. Y bueno muchachos, aquí tenemos la figura ya fuera de su empaque y podemos ver que está de miedo. Como les comenté desde un principio, esta figura, pues el personaje es un personaje muy, muy gorro, muy sangriento y pues obviamente tiene que tener cosas que son un poquito desagradables para muchas personas, pero pues para los que son muy amantes de coleccionar figuras de terror, de películas clásicas, esta ya no tanto tan clásica, pero es parte del cine de culto que obviamente inspira a las demás películas para agarrar parte de esta secuela, de estas películas, de este personaje. Ok, hasta ahí vamos bien y miren, vamos a ver los accesorios de este muchachón. De entrada, trae un cuchillo que nosotros vemos aquí en la Ciudad de México, que los conocemos como cuchillos taqueros, de hecho los orientales lo usan mucho para lo que es picar la verdura, cortar y todo eso, y es un cuchillo que tiene, pues es cuadrado, como pueden ver aquí, tiene el pocito para colgarlo, es un clavito y poderlo posicionar y guardar, y pues obviamente a la hora de cortar tienen su peso, pues en vez de, como los de punta que son para filetear, estos son para cortar directamente y pues ayuda mucho a lo que es el cocinero por su propio peso. No les estoy vendiendo cuchillos, solamente digo que para eso lo he ocupado yo. Miren, es este cuchillo, tiene también este martillo con este diseño para golpear y amellar cosas y todo, se ve muy bien, este es de un material que si lo doblas tantito se te puede romper, mucho cuidado con eso, y pues mira, que buen diseño, en colores muy opacos, no muy brillantes, este es un poquito más brillante que este, y con un ligero patinado se ve muy bien el detalle. También tiene este cuchillo filetero, que pues obviamente ya se la saben, que entre la punta sea más delgada, obviamente entra mejor y separa mejor lo que son las fibras, los músculos y todo eso, y se ve muy bien, tiene este diseño aquí en el mango, que pues los que hubiera una película ya saben de que se trata, muy bien, y también tiene esta barra que está súper padre. Esta barra más que nada es, es un gancho donde aquí en la parte de arriba está colgada una parte y pues aquí en esa parte de abajo, pues es donde cuelga lo que son las piezas, las cabezas o los cuerpos, tú ya te las sabes, o sea, así más o menos se estaría usando, ¿ok? Muy buen detalle, y pues pintado con un café o un rojo un poquito oscurito, de sangre seca de este muchachón, y lo que lo hizo clásico a este figurón, viene siendo esta motosierra de motor, aquí tiene la entrada de gasolina, y pues mira, hace el ruidajo que empieza a cortar gente, este es un material un poquito más flexible, obviamente no se confían, porque sinceramente yo siento que si lo doblan tantito, si lo pueden quebrar, está en el límite, la verdad, y no quiero experimentar si se me rompe o no, porque mira, aquí se ve que hay un poquito de doblez, y pues con una mano agarra este, con otra mano agarra esta parte, así lo pones, y mira, es en un amarillo carter pillar, con un wash, un poquito weathering, como de suciedad, la sangre por aquí, y tiene puntitos de sangre brillantes, como que sangre nueva, y ahorita aquí también abajito tiene sangre vieja, y aquí tiene un café por esta orilla, muy buen detalle, unos puntos aquí emplateado, como que ya está golpeada esta pieza, como que está usada en batalla, se ve muy bien esta motosierra, y también trae este accesorio, que viene siendo este cambio de cabezas, vamos a ver esta primero, y viene siendo la cabeza de esta muchachón, que es un misterio, ver la cabeza, pero pues aquí tiene esta cabeza, que pues en las dos primeras partes salió con una cabeza masculina, y el último salió con esta que viene siendo femenina, como ustedes saben, sus víctimas se la agarra, les quita la piel, y se las pone de máscara, y pues mira, se ve muy grotesco, y pues aquí esta se dio el tiempo de hacerle unas costuras aquí, para ajustárselo a su cabeza, con todo y pelo, acá arriba el trancazo, donde le dio a la señorita, aquí le dio, y pues obviamente aquí está, mira, tiene esta cabeza, tiene esta otra cabeza, que es la primera con la que salió, y obviamente mira, aquí se ve lo que es la costura por enfrente, el pelo, el peinado del muchachón, bueno, de la víctima, y los ojos al fondo, y aquí la boca, con los dientes mal cuidados, del personaje que está usando este muchachón, y pues mira, aquí ahora sí, vamos a ver completamente lo que es este cuerpo, y podemos ver que es un cuerpo que está súper, 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 bien logrado al respecto de la película, voy a hacer lo siguiente, voy a quitar esto, para empezar a ver sus articulaciones, le quito la cabeza, y tiene un pin muy delgadito, tengan mucho cuidado con eso, le quito esta parte de aquí, se la quito, y ya el mandil ya está afuera, vamos a poner esta parte por acá, y primeramente vamos a ver lo que es este mandil, que es de este material hecho como tipo, como cuerina, es de algodón, es una tela de algodón, aquí se sienta como tipo, tipo algodón, este, gamusita, muy, muy padre, muy suavecito, y por este lado está plastificado, y con este color, con este padrón de colores, es un gouache, en café claro, café oscuro, negro, manchas de sangre, y pues todo está hecho del mismo material, muy bien, aquí podemos ver la cabeza, y las dos cabezas tienen, la cabeza, el color normal, y esta parte que va pegada, obviamente, con ganas de podérsela despegar, para ver el rostro de este muchachón, pero no se ve, ya todo viene pegado así, ok, y el cuerpo de este muchachón, viene siendo un cuerpo, con extremidades, los brazos un poquito delgados, obviamente este es un muchacho muy alto, muy alto, por lo que se ve, panzoncito, este, con los brazos delgados, obviamente es un personaje muy fuerte, las piernas, no intermedias, no muy musculadas, pero se ve como que, tiene una especie de, de, aquí de asimetría, esta pierna, la tiene, un poquito más arriba que esta, esta parte de la cadera, la tiene un poquito, corrida hacia, lo que es hacia la izquierda, ok, esta es la pierna derecha, esta es la pierna izquierda, y pues mira, y pues como que está parado, así de una manera muy sexy, no, ok, y pues obviamente, la camisa va de ese lado, y hace este quiebre, da cuenta que la columna, tiene esta línea, y luego se recorre hacia acá, como que es una pose, que ya maneja este muchachón, y pues obviamente, NECA trató de darle, lo que es la articulación, basado en esa pose, de tal manera, que si tú lo puedes ver así, a por aquí, está fajado, por aquí, está todavía fajado, por aquí se abre tantito, lo que es el calzoncito este, y por acá, se ve desfajado, por acá se sale, un poquito el calzoncito, y por aquí, pues se ve, obviamente se siente, como muy asimétrico, lo que es este, este corte, no, muchas personas, les gusten las figuras asimétricas, que sean, con los torsos así, con los torsos asado, o hacia, o sea, doblado hacia adelante, hacia un lado, o sea, hay gente que no le gusta, a mí en lo personal, me gustan más las figuras, lo que son simétricas, para que más o menos, este, este, la puedas parar derechito, aquí, cuando la paras, se nota como una especie, como de, de caídita, hacia este lado, pero bueno, vamos a ver ahorita, sus detalles, la camisa, es una camisa, como tipo a rayas, y se siente la textura, de rayas, con un wash, en un café más oscuro, los pantalones, se ven muy bien, y este muchachón, trae botas, chequen ese detalle, y ahora sí, vamos a ponerle, lo que es, esta pieza para acá, se la ponemos, así, para empezar a ver, sus articulaciones, con toda esta pieza, ok, espérame tantito, ahora sí, ya le pusimos, de una manera muy rapidita, esto, y que vamos a ver, vamos a ver, que la cabeza, tiene este movimiento, hacia adelante, este movimiento, hacia atrás, giro de 360 grados, háganlo con muchísimo cuidado, ok, que no vayas a raspar, lo que es esta parte de aquí, que es más delicadita, el brazo, tiene un endeclavo con disco, que le permite, hacer giro de 360 grados, hacia arriba, hacia abajo, muy bien, en el codo, tiene la misma articulación, que en el hombro, pero más pequeñita, que hace, un giro de 360 grados, así derecho, y así se flexiona, las manos, igual, tienen articulación, igual que en el codo, pero más chiquita, giro de 360 grados, un poquito por arriba, un poquito para abajo, muy buen detalle, con esta pieza, aquí tiene, una especie, como de, como de, llaverito, como de pulserita, que también tiene que ver, la película, igual le quitas la mano, y se la puedes quitar, pero pues obviamente, también cuenta, puede contar como un accesorio, esta mano, no guarda nada, solamente lo que es la suciedad, aquí, y pues, en lo que es, la cintura, podemos ver que tiene, un giro de, 360 grados, con suciedadación, para atrás, para adelante, para los lados, las piernas, podemos ver aquí, donde no nos estorbe, lo que es el mandil, podemos ver que, acomodo tantito la cámara, podemos ver, que puede hacer, este muy buen split, así, para adelante, muy bien, así para atrás, también muy bien, y pues, aquí, en la rodilla, maneja, esta flexión, nada más, a 45 grados, cuando mucho, giro de 360 grados, pero está, muy, 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 este, limitado, por la escultura, de esta pieza, de aquí, la otra pierna, hace un poquito, más, de 45 grados, no lo suficiente, y por la escultura, aquí del pantalón, podemos ver, que hace, un pequeño punto, un pequeño talón, y un poquito, de juego lateral, es todo lo que hace, este muchachón, y ahora le vamos a poner, su accesorio, y vamos a empezar, con las comparaciones, y bueno muchachos, acomodamos bien la cámara, y vamos a empezar, a poner a los muchachones, que se basaron, en este personaje, para, pues empezar a crecer, viene siendo, aquí, a Jason, en la versión, de donde todavía, estaba vivo, aquí vamos a poner, a otro muchachón, que viene siendo, el buen Michael, Michael Myers, saludos al señor Myers, y miren, aquí tenemos, a estos personajes, que están muy basados, en estos muchachones, y por el lado, de lo sobrenatural, que también son, slashers, que viene siendo aquí, a este muchachón, que viene siendo, Freddy Krueger, acá vamos a poner, miren, Andy pues, ya se están empezando, a pelear aquí, y aquí vamos a poner, a un Jason, de Freddy contra Jason, que viene siendo, la versión, para este muchachón, para que vean, que primero, cuando estaba vivo, era así, ya muerto, ya creció, un poquito más, y pues miren, que padre se ven, y algo un poquito, más sobrenatural, vamos a ver aquí, a este muchachón, que viene siendo, it, en la versión más nueva, de lo que es, el payaso tenebroso, que no es broso, y miren, que padre se ven, todas las películas, tienen, algo padre, algo emocionante, que nosotros, en la juventud, lo empezamos a ver, al menos en mi caso, y como les digo, no son películas, para niños, son películas, muy gordo, muy perturbadoras, y pues, para los amantes, del género, de terror, estas son películas, muy buenas, que tienes que ver, sí o sí, y los personajes, tienes que tenerlos, sí o sí, y en esta ocasión, el rey de la fiesta, viene siendo, Leatherface, de NECA, te dije, que te iba a gustar, de momento, eso fue todo, espero te haya gustado, mucho la revisión, de esta figura, que estoy compartiendo contigo, la verdad, vale mucho la pena, como te digo, es un personaje, que por el personaje, obviamente, pues este, quiero tener la figura, ya está aquí, en mi colección, y como juguete, tiene en articulaciones, o sea, de 0 a 10, yo le daría un 6, 6.5, la verdad, es una figura, que es más para lucirla, que para jugarla, principalmente, porque a mí me gustan mucho, las figuras simétricas, y esta es un poquito, asimétrica, ese es un detalle, nada más que tiene, pero, la verdad, con respecto, al detalle, de la pintura, la ejecución, lo logrado, que está el personaje, de la película, hacia lo que es un juguete, del 3D, al 3D, efectivo, y todo eso, está de 10, sinceramente, está muy buena la figura, los materiales, se sienten muy bien, muy bien logrados, hay cosas de ese personaje, que son un poquito desagradables, y esa, es la esencia, de ese personaje, que haya cosas, que no te gustan, que te causan ese sentimiento, que te recuerden a la película, porque en sí, la película, es una película gore, es una película fuerte, que se suspendió, su, su, su exhibición, en varios cines, de varios países, la verdad, es una película, como te repito, no es para niños, es para gente, ya con el asomago, un poquito más duro, y pues, ya está aquí, esta figura, en la colección, igual, así como a muchas personas, porque son las películas, de Freddy Krueger, pues así, les causaba un poquito, les revolvió un poquito, el estómago, la cabeza, y todo, esa muchachión, a su manera, también logró algo similar, todas las películas, marcaron, en algún momento, la infancia de alguien, y pues, en esta ocasión, pues este, este, marco muchas infancias, sinceramente, y si quieres seguir viendo, más videos como eso, por favor, deja tus comentarios abajo, suscríbete, comparte, y da like, y muchas gracias, a todos los valientes, que se siguen subiendo, a mi tren del coleccionismo, cada vez que checo mi canal, veo que somos más, y mejores, les mando un abrazo, sanador a la distancia, cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos, y hagan todo con amor, porque eso es lo que la vida, a ustedes, les va a retornar a cambio, échele ganas muchachos, y saben que, cuando la cosa se ponga, más difícil, wow, se mueven, cuando la cosa se ponga, más difícil, no se rindan, corre, si tembló, y se movieron juguetes, y revisando una figura de terror, aaaaaaaaaaaaaaaay, Gracias.